Miren amigos, 139 mil y sigue aumentando como pueden ver y ya vamos a más de 140 mil, está rotísimo este bug. ¡Ey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Buen día de hoy les traigo un nuevo bug amigos para ustedes para que aumenten rápidamente el nivel. Recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son bañables. Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es darle al botón de búsqueda, luego van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video. Seleccionamos el lugar, seleccionamos otra vez y recuerden amigos siempre colocar la partida en privada. Luego de eso le vamos a dar a jugar. Bueno, ¡vámonos para allá! Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego. Luego esperamos un momento a cacar el juego. Vale, una vez que estamos aquí giramos hacia la derecha, cogemos esta arma y vamos a coger esta granada de choque. Corregamos rápidamente esto por aquí. Ahora lo que vamos a hacer amigos es girar hacia la izquierda, miren de aquí. En esta ventana rota que está. Y nos vamos a ir por allá rápidamente amigos. Y amigos, una vez estemos aquí nos vamos a pegar no mucho porque si no nos puede lanzar amigos lejos. Y hacemos un gesto amigos. Y por aquí alrededor ya van a encontrar un botón secreto. Si es que no les aparece tiene que ser nuevamente el baile. Ya está. Y por aquí alrededor buscan. Y ahí estaría el botón secreto. Damos a Enter. Y ahí nos aparecerá en este lugar el cual tenemos que esperar 900 segundos que es un alrededor de 15 minutos. Entonces nosotros esperamos aquí ese tiempo y volvemos rápidamente. Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario. Vamos a comenzar a hacer los bugs. Primero introducimos esta contraseña de aquí. Que sería 4. Luego 2. Luego el 5. Y por último el 7 amigos. Ahí estaría 7. Y esa sería la contraseña 4257 amigos. Le damos al botón de confirmar. Y nos apareceremos en este lugar como pueden ver. Cogemos rápidamente el jetpack. Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos por aquí amigos. Por aquí nos vamos rectos. Rápidamente para hacer el primer bug. Y una vez que llegamos aquí, miren. Justo van a ver una caja en el lado izquierdo. Pues nos vamos por esa caja rápidamente. Y por aquí vamos a encontrar un botón secreto amigos. Buscamos. Y ahí como pueden ver está. Damos a Enter. Y nos dará los primeros puntos de experiencia. Como pueden ver, 43.000 de golpe nos dio. Ahora vamos a hacer el siguiente bug. Ahora, para hacer el siguiente bug. Esta vez vamos a entrar nuevamente por el mismo lugar donde entramos. Pero esta vez ya no vamos a ir hacia el lado izquierdo de la caja. Sino hacia el lado derecho por aquí, miren. Vamos por aquí rápidamente. Una vez que estamos aquí ya por donde está esta montaña de aquí. Vamos a subir hacia la parte de arriba, miren. Por ahí. Usamos un agrado de choque. Y usamos el jetpack. Para subir hacia arriba, amigos. Una vez que estamos aquí arriba. Van a ver este fuego ardiendo. Como pueden ver, esta fogata o antorcha. Y por aquí van a encontrar el siguiente botón secreto. Le damos a Enter. Y ahí ganaremos más puntos de experiencia, como pueden ver. Ahora, para hacer el siguiente bug, amigos. Esta vez nos vamos a ir rectos por aquí. Por donde está la caja casi. Pero vamos a subir hasta este piso de acá, miren. Subimos hasta el piso de arriba con esta granada de choque. Una vez que estamos aquí. Vamos a subir a lo más alto de arriba. Usamos nuevamente nuestra granada de choque. Y usamos nuestro jetpack. Para que nos dé. Porque si no, se acaba el jetpack también. Ya. Una vez que estamos aquí, amigos. Giramos un poco hacia la izquierda. Y en esta esquina, aquí donde está este escudo. Vamos a encontrar otro botón secreto. Como pueden ver. Le damos a Enter. Y ahí ganaríamos más puntos de experiencia, amigos. Como pueden ver. Ya vamos a 68 mil. 70 mil. Sigue aumentando, amigos. Ahora, para hacer el siguiente bug. Esta vez ya no nos vamos a ir por ningún lado. Sino recto, amigos. Hacia la entrada de adentro del castillo. Nos vamos recto por el castillo. Y aquí giramos un poco hacia la izquierda. Seguimos recto. Seguimos a la derecha. Recto. Y por aquí van a encontrar. Miren. O este. Un trono o algo así. Pues justo de aquí giramos a la izquierda. Y nos vamos a ir por esta entrada. De aquí, miren. Por esta otra puerta. Y de aquí giramos a la derecha. Y justo aquí van a ver un escudo de color azul. Pues justo en este escudo vamos a encontrar el siguiente botón secreto. Le damos a Enter. Y vean los puntos de experiencia. Ahora que ya vamos más de 90 mil puntos de experiencia, amigos. Y sigue aumentando. ¿Vale? Ahora para hacer el siguiente buque nuevamente entramos por aquí. Pero esta vez ya no nos vamos a ir por aquí. Sino esta vez giramos hacia la derecha. Y nos vamos a ir al castillo y allá, miren. Hacia el castillo y allá. Ya no hacia el grande, sino al pequeño. Nos vamos por ir rápidamente, amigos. Vale. Una vez que llegamos aquí. Subimos las escaleras recto. Abrimos esta puerta. Y de aquí una vez que entramos giramos a la izquierda. Y por ahora debajo de las escaleras, amigos. Vamos a encontrar un botón secreto. Bien, por aquí. Ahí está, como pueden ver. Damos a Enter. Y comenzaremos a ganar más puntos de experiencia, como pueden ver. Ahí está rotísimo, amigos. El bug. Ya van más de 107 mil puntos de experiencia. Ahora, para hacer el siguiente bug de aquí donde estamos. Esta vez ya no vamos a entrar adentro. Si no, giramos hacia la derecha. Y nos vamos a ir por arriba, miren. Por ahí por donde les marqué. Nos vamos rápidamente por ahí para hacer el siguiente bug, amigos. Vale. Una vez llegamos por aquí. Vamos a subir a lo alto de arriba donde les marqué. Y aquí van a encontrar este... Este ensiño medio raro, amigos. Pues justo aquí van a encontrar el siguiente botón secreto. Le dan a Enter. Y ahí ganaremos más puntos de experiencia, como pueden ver, amigos. 119 mil. 121 mil. Y sigue aumentando, amigos. Ahora, para hacer el siguiente bug. Nuevamente nos vamos a ir por el mismo lugar. Pero en la parte de abajo. Ya no vamos a subir hacia arriba, amigos. En la parte de abajo nada más. Miren. Entramos por aquí, por donde les marqué. Y aquí va a haber una entrada. Siguiendo la entrada. Y aquí bajamos. Vamos por el lado izquierdo. Seguimos. Y aquí, miren. Va a haber otro camino. Pero ya no hay otro camino. Sino aquí va a encontrar otra antorcha, amigos. Y justo en esta antorcha vamos a encontrar... Encontrar un botón secreto. Pero antes de eso tenemos que hacer un gesto. Y ahí se desbloqueará, como pueden ver, el botón. Damos a Enter. Y ahí nos llevará a este lugar de acá. Que ya todos conocerán que tienen que farmear, amigos. Pues farmean. Aquí rápidamente con esto. Y ahí ganará más puntos de experiencia, amigos. Así ganará más puntos de experiencia. Bueno, amigos. Espero les haya ayudado este bug. Bueno, amigos. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalarme un like. Suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos. Nos estaremos viendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho. Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Como ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias.